¡Fuego! ¡Huy, huy, huy! ¡Más de cumbia! Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros ¡Oye, loco! ¡Saca la galleta! Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán ¡Súbele, Bayo Pérez! ¡Chuy, chuy, chuy! Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán Y con buenos sabor Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Como lindas rosas que florecerán Y con sabor a Tabasco Máster Cumbia Ajá Con los metales de sabor Oye loco, saca la galleta Y el mozol Oye, ¿y ahora qué es el sabor? Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chuta alba mando cacao Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chuta alba mando cacao Por favor Por favor Uy, uy Uy, 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 uy Rucu, uy, 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 uy Mamito, te lo toquemos Ahora J.R. Fernández Con tu sabor ¡Juego! ¡Y nos fuimos! ¡Para el puerto de Veracruz sobrevivir! ¡Oye! ¿Te gustó? ¡Para el puerto de Veracruz sobrevivir! ¡Oye ven acá chava! ¡Si me vas a dejar! ¡Para que te vaya bien! ¡Adiós! 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 Cuando la luz de tus ojos no iluminaron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, pensé para mis adentros Sé que tienes otro amor, y hoy me dejas sin tus besos Morir de amor, no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor, no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Cuando la luz de tus ojos no iluminaron mis sentimientos Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor, pensé para mis adentros Sé que tienes otro amor, y hoy me dejas sin tus besos Morir de amor, no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena, si me dejaste por otro querer Morir de amor, no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Morir de amor, no se puede morir, no se puede morir, no se puede morir, no se puede morir No se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Ah, ¿te gustó? Y para todo el sureste, puro sabor Máser, un día El día que te encontré, de ti yo me enamoré Que dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, te quiero mucho, te quiero Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú te has sabido comprender y ya me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Tu me has sabido comprender y ya me has dado A todo mi ser que tanto, a todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Estás entrando a la dimensión del sabor ¡Fuego! Y hasta con Soliacaque, goza la Elvis Master Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Juanita bonita Y nos fuimos para el cuarto de Veracruz, hombre ¡Fue! ¡Fue! Para ti Chula Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida Pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida Solo soy un juguete, el que te divierte y con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía Nada, 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 quiero de ti Nada, 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 vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman Solo soy un juguete, el que te divierte y con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía Y con puro sabor Nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no seré más y ahora te tienes que ir Nada, nada, nada quiero de ti, nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía No quiero verte nunca más, sal de mi vida subir Vasero, cumbia Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este río aquí en mis ojos Son solo dos notitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Oye, copa! ¡Ja! ¡No, que no! ¡Emplemático! Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este río aquí en mis ojos Son solo dos notitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y hasta Mérida, Yucatán Y hasta Mérida, Yucatán Vaya, don Luisito Cobón Saca la cheva ¡Ahora! No vayas a pensar que siento pena Si notas este río aquí en mis ojos Son solo dos notitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este río aquí en mis ojos Son solo dos notitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y nos vemos para el cuarto de Veracruz, hombre ¡Fui! Máster ¡Cumplá! Y hasta Yucatán ¡Ah, chavo! ¡Qué rico está esto! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren Sí, mi amor ¡Ay, ay, ay! Dulce cariñito no me trates así ¡Ay, ay, ay! Que ya estoy cansado de tanto sufrir ¡Ay, ay, ay! Mis sentimientos se van a olvidar ¡Ay, ay, ay! Dulce cariñito no me trates así ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren Sí, mi amor ¡Ay, ay, ay! Dulce cariñito no me trates así ¡Ay, ay, ay! Que ya estoy cansado de tanto sufrir ¡Ay, ay, ay! Mis sentimientos se van a olvidar ¡Ay, ay, ay! Dulce cariñito no me trates así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Se tu querías, suín? ¡Toma, suín! Y en Candiani Así lo gustan las flores, Jacobo ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dulce cariñito no me trates así ¡Ay, ay, ay! Que ya estoy cansado de tanto sufrir Y lo juro Para el puerto de nuestro pobre ¡Fui, fui, fui! Si quieres fiesta Si quieres rumba Cumbia Soeste Te toca más de cumbia ¡Más de cumbia! ¡Cumbia! Y para todo el sureste ¡Buro sabor! Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llevaré tocando mi grabadora Llevaré tocando mi grabadora ¡Por favor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye compa! ¡Ja! ¡No que no! Llevaré tocando mi grabadora Llevaré tocando mi grabadora Este mambito te lo toqueamos ¡Ahora! Oye, rojo, saca la galleta Cuando tú bailas yo quiero chucu, 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 chucu Si me alborotas yo quiero chucu, 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 chucu Cuando tú bailas el chucu, chucu, yo me estremezco de amor por ti Tu rico baile que a mí me enciende bailando chucu quiero sentir Tiene un saborcito a miel, que es muy fácil de gozar Acércate cariñito y así pegaditos vamos a bailar Chucu, 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 chucu Tiene un saborcito a miel que es muy fácil de gozar Acércate cariñito y así pegadito vamos a bailar Choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco choco Y con sabor a Veracruz, Master Cumbia papá Ae, si Sa No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía La máquina de hacer cumbia, José Juan Hernández y sus Master Cumbia Fuero Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Y esto es Original Y no hay más nada papá ¿Oíste? Está buenona La treitona Y caderona ¡Eh, eh, eh! Está buenona La treitona Y caderona ¡Eh, eh, eh! Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Yo la voy a sacar a bailar Aunque me cueste una pelea Después del rayo caído No hay magnifica que valga Aunque me incendie la casa Esa negra me la bailo Con dos paquetes de vela Y encima unos buenos tragos Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a gozar De Veracruz Para el mundo entero ¡Oy, oy! Está buenona La treitona Y caderona ¡Eh, eh, eh! Está buenona La treitona Y caderona ¡Eh, eh, eh! Y a toda nuestra familia Mastercumbiera Les decimos ¡Gracias! Y nos vemos En el volumen Número dieciséis Si tú quieres gozar Y tu cuerpo menear Mastercumbia Te pone a bailar Mastercumbia Te pone a bailar Mastercumbia Mastercumbia Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Que linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte contra en el sí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! El Príncipe Dorado Danny Acqua ¡Chalalá! 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 ¡Oye, loco! ¡Saga la galleta! ¡Chalalá! 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 ¥ Ella, al son que le toquen bailar por Rstromia o lo que caigan ni le duelen las gallas Libra, desde el pelo a las rodillas Que es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos, que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino, dice con paso fino, canta con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino, dice con paso fino, canta con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con pasos finos, dice Con pasos finos, canta Con pasos finos, yo solo bailo con pasos finos Y a bailar, con las joyas tropicales Muñeca, ¿por qué no es tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué no es tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que he pasado, que he pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué Tú eres tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Ay, no sé por qué Tú eres tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva No sé por qué Tú eres tan esquiva No sé por qué Tú eres tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Esquiva, esquiva, esquiva ¡Saxéale, Pepe Hernández! ¡Con tu sabor! ¡Juego! No sé por qué Tú eres tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Ay, no sé por qué Tú eres tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Traigo la contra, contra Pura la contra Para la amada mía Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande Quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio y necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron ¡Y te la tocamos! ¡Ahora! Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio y necio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Y nos fuimos para el cuarto de Veracruz, hombre ¡Jurri! ¡Jurri!